En este vídeo os voy a explicar cómo ubicar números decimales. Primeramente decir que la parte que está a la izquierda de la coma sería la parte entera y la parte que hay a la derecha de la coma sería la parte decimal. Sería una unidad y siete décimas. Si hubiese un número más en la parte decimal serían las centésimas y si hubiese otro número más, las milésimas. Pues bien, una vez dicho lo anterior, vamos a ubicar el número 1,7. Sería una unidad, que sería el número 1, más siete décimas. Como son décimas, hemos dividido la unidad entre el 1 y el 2 en 10 partes. Como es siete décimas, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por consiguiente, 1,7 estaría exactamente aquí. ¿De acuerdo? 1,7. Si tuviésemos que ubicar, por ejemplo, 1,74... Mirad, estaría un poco más a la derecha del 1,7. No llega a 1,80 o 1,8. Por consiguiente, 1,74 estaría aquí. Ahora, por ejemplo, vamos a ubicar el número, lo voy a escribir aquí de abajo, 2,5. Como estaría entre el 2 y el 3, y son décimas también, y son décimas también, estaría aproximadamente en la mitad, o exactamente en la mitad del 2 y el 3. Estaría aquí, ¿de acuerdo? 2,5. Mirad, sería 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 3. ¿De acuerdo? Exactamente sería la mitad entre el 2 y el 3. Si os habéis dado cuenta, es muy sencillo ubicar números decimales. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias.